¡Hola chicos! ¿Qué tal estáis? Aquí... ¡Estoy buscando la luz! Pues nada, aquí estoy cocinando Y nada, estoy esperando el apellido que me cambié de compañía Pasé a... Perdón, nada, aquí Pasé a Nimbo Móvil Es una compañía gallega Aquí de España, en el norte Y nada, la vi Estaba allí en el Instagram No sé, bueno, me apareció Y bueno, bueno, llegó gallega Y entonces nada, estuve mirando Estoy buscando y la verdad que es más barata Porque con la Digi Con la cual todavía estoy Nada, no compré una tarjeta el viernes Y todavía, bueno, no me activaron Me decían que sí, que sí Una cuantas horas, no sé qué Y nada, todo el fin de nada Y así no, me cansé Le di de baja Le digo, dame de baja Y ya está Así que encontré esta Más barata, la verdad Da magia Y... Así que nada, vamos a ver qué tal Y... No sé, creo que está bajo Orange Y Orange no me gusta mucho, la verdad Porque no tiene mucha cobertura Pero bueno, vamos a ver Vamos a probar Si no... Si no, bueno, tal vez me volveré a la Digi Porque otra compañía no me gusta No, a Digi sí Pero también tres horas para contestar La atención al cliente Y bueno, horrible la verdad Y... Pero sí que con Digi La verdad que buena cobertura Barata La verdad que muy barata La fibra muy bien, la verdad Y bueno Y nada, mientras tanto estoy aquí cocinando Estoy... Estoy mirando No me acordaba Compré pasta integral Que... Más sana que la otra Y nada La voy a hacer como un huevecito Y bueno Así que... Así que nada Y luego nada Iré a ver una amiga mía Pastelera que tiene el local Y luego tengo aquí la casa de un amigo mío Que les van a montar un sofá Así que nada Vamos... Hoy tengo el día un poquito así Menos más, menos más Porque bueno Mañana tengo libre Porque di la clase ayer Porque mañana... Bueno Como hay Semana Santa No sé qué Empiezan a hacer cosas en la ciudad Así que la academia Pues no puede abrir Así que mañana también lo tengo libre A ver qué haré No sé Bueno, aprovecharé Si eso Dar un pasito a la playa Si eso Ya que tengo libre Hay que aprovechar Y bueno Así que sí Pase casi Mañana doy un pasito a la playa Bueno chicos Pues eso es todo por ahora Y... Qué más Qué más La bolsa bien Todo bien La verdad Me muy contento Y... Bueno El café está un poquito parado Pero bueno Está allí Está allí La gente lo está probando Y bueno Ya... Ya... Ya vemos Ya... Yo seguiré comprando A ver cuánto cobro este mes Tiene una cosa y la otra No sé cuánto dinero me quedará Pero... Pero bueno Pues nada chicos Nos vemos Vale Venga Chaito No sé No sé